¡Buenas noches, Nicolás Romero! ¿Cómo estamos? ¡Excelente ser de John Barrera! ¡Un aplauso para John Barrera! ¡La sangre fresca de Polimax! En esta noche, estamos muy contentos de regresar a nuestra casa, Nicolás Romero. Y queremos saludar a todos los amigos que están aquí reunidos. ¡Esa noche, la música nos va a hacer de abajo del tiempo! ¡Estamos listos! ¡Lo escucho! ¡Estamos listos! ¡Esa noche también acompaña mi queridísimo Abel Rodríguez! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! ¡Así es como vimos el sentimiento! ¡Dejaré de aquí! ¡Disfrútenlo! ¡Porque somos todos los que nos vamos a dar de aquí! ¡Vamos a hacer las ganitas! ¡Ustedes van a dejar de abajo! esto estaría en el fin para todos los tres cuando quieres, quieres dar miedo que se refleja en los ojos algo que me necesita, que cambiaría su vida yo quiero tu amor, sentir tu cuerpo no debes dejarme, por favor yo quiero recordarte, me enamoré como tu amor, esta noche I want you, you want to tell me I want you, you're pulling in my hand I want you, you want to tell me I want you, you want to tell me I want you, you want to tell me